Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Quiero perderse el futuro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, alguien va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Es para quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Oye, 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 oye Se llama Moreno, Loira, venga a danzar Kuduro Oye, oye, oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es más locura Morena, vay a mi lado Diga y va, fica parado Quiero ver el futuro Balanza, que es más locura Morena, vay a mi lado Baila azul E-M-X Tabu Amada Brasilia No llores por él No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Danza, sol y mar o guardarín O amor vais, lees a querer encontrar La más dostare A lembrar que este amor por un día un instante puede Llorando se fue, nadie un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día no supo cuidar Que es eso que yo soy, nadie un día no supo cuidar Para olvidarme de dudas La sirena que dice que entra tomando el sol Un puerto de vida leí con papa y camarón Esto es exclusivo para página más ranqueada La hoja punto neta Una cintura prendida en candela Minera, menea No sé cansar Minera, menea Cantando así Minera, menea Rob the bow, rob the bow Minera, menea Otra lugar Minera, menea Pelan la cabela Pelan la cabela Pelan la cabela Pelan la cabela ¡Pai de azul! Llorando se fue, la lluvia me hizo llorar Llorando se fue, la lluvia me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar A recordación va estar conmigo aonde fue, la lluvia me hizo llorar A recordación va estar presente aonde fue, la lluvia me hizo llorar Guardar y no supo cuidar, la lluvia me hizo llorar, la lluvia me hizo, la lluvia me hizo llorar grita columbia Planta y riria me hizo llamar, la lluvia me hizo llorar, la lluvia me hizo llorar, la lluvia me hizo, la lluvia me hizo llorar, la lluvia me hizo llorar que un día no supo cuidar ¡Bien exterior! Karen, general ¡Bien exterior! ¡Bien exterior! ¡Bien exterior! ¡Bien exterior! ¡Aguiaduose exterior! ¡Muyores por él!